Desde 1969 está vinculado al mundo del tiro deportivo en la Escuela de Iniciación Deportiva Capitán Orestes Acosta. Meynardo Torres Moraga es santiaguero de pura cepa y el tiro deportivo lo atrapó desde el primer momento. Sus años como atleta llegaron hasta 1984 con reconocimiento a nivel internacional. Su medalla más preciada es el título por equipos en los Juegos Centroamericanos de Medellín 1978 junto a Rafael Rodríguez, Erin Gaidó y Guillermo Reyes. Como entrenador estudió el sistema de preparación de la selección nacional y desde 2010 los resultados han sido favorables. Dos años después llegaron los mejores resultados en las Olimpiadas de Londres 2012 con el título de Leuris Pupo. Esa medalla puso a Cuba en la mira y desde ese momento los planes de entrenamiento de Meynardo Torres son vistos con mayor respeto. Los retos son grandes cuando deben trabajar sin municiones y muchas dificultades. Sin embargo sus pupilos Leuris Pupo y Jorge Félix Álvarez tienen las miras puestas en la final de Tokio. Jesús Muñoz y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.